Siempre he leído por placer, no por obligación, y siempre he escrito por una necesidad de sacar lo que llevo dentro. Siempre he sido una militante del cambio, y eso buscamos en esta nueva Feria del Libro. Desde aquí estamos asumiendo el cambio de esta Feria. El excelentísimo presidente Luis Abinader deja formalmente inaugurada la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2021.